...Marinero Bobo y el Dr. Pacasín. No los decepcionaré. Bueno, tal vez como Marinero Bobo... Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Mmm, mejor. Hola, mijos. Quiero que sepas que me alegro de que al menos uno de nosotros consiguiera el poder. ¡Mil House! Yo me sigo. Yo le deseaba lo mejor, lo mejor. Este estúpido, puteco. No debería haber explotado. Ahí está el auténtico Mil House. ¡Mil House! ¿Eh? ¿Usted no es Mil House? No, yo solo soy Mil House cuando le hacen daño. Ya, el auténtico Mil House, bajo el camión de rayos X. Tío, cómo mola. Oye, ¿por qué te vas a romper en un camión? No creas que es tan divertido como parece. ¡Eh! Estoy tomado encima de una botella rota. ¡Sensacional! Aprovechalo. Y si o coyes, ten a la introducción. Toma uno. ¡Acción! Gracias por tu ayuda, misterioso desconocido. ¡Ay, crey! Estos rayos X me han proporcionado superpoderes. ¡Corten! ¡Estupendo! Vamos a ver el equilibrio. No, no. No serán rayos X de verdad, ¿verdad? Buena pregunta. Comprobarán. Y ahora rayos X a toda potencia. Oiga, señor, ¿por qué no utilizan vacas de ventas? Porque lo de la batalla de vacas no parecen patas. ¿Y qué hacen cuando quieren que salga algo parecido a un caballo? Eh, normalmente tratamos unos cuantos gatos. Trabajar en la peli, sin lo que no trabajamos. Oye, yo siempre quise ser camionero. Holgazán y mal educado. ¿Puedo relajarme con usted? ¿Puedo relajarme con usted?